Cuando pasa el temblor, yo sé que es el título de una canción de los Oda Estéreo, pero tiene que ver con lo que está pasando y puede pasar en los próximos días. Ayer Fernán Quirós nos dijo en La Cornisa lo mismo que nos había anticipado Daniel López Rossetti hace un par de meses, que hacia fin de año, hacia fin de año, el COVID se va a empezar a transformar, no es textual esto, es una deducción a partir de lo que me dijo, en algo parecido a una gripe, no una gripe común, una gripe complicada, ponele como la gripe aviar, y que ese será el comienzo de una nueva normalidad, aunque cada tanto podría haber un rebrote mucho menos dañino que cuando todo comenzó. El gobierno cree que esto va a favorecer su estrategia electoral, porque el clima será más de alivio que de incertidumbre. En cambio la oposición cree que sucederá todo lo contrario. Cito una fuente de la oposición. La mayoría de la gente se encontrará con que la plata no le alcanza, y a eso se le sumará el recuerdo de los vacunados VIP y el desastre que hicieron con Pfizer. Será el momento de hacer balance después de los más de 100.000 muertos, de hecho hoy tenemos más de 105.000 muertos, y los últimos dos años del gobierno de Macri van a haber quedado demasiado lejos como para ponerlos sobre la mesa de discusión. Hoy, en este momento es todo, pero Macri, pero Macri, pero Macri. Por lo pronto, el Frente de Todos eligió esta semana un recurso de campaña que le va a permitir no hablar de sus propios errores, meterse en la interna de Juntos por el Cambio, donde hasta ayer se dijeron, de todo menos bonito. Ayer se estuvo hablando con Patricia Bullrich y con María Eugenia Vidal, había una voluntad muy fuerte de no repetir los errores, de insultarse o de hacer adjetivaciones personales en el medio de las PASO. En las próximas horas, además de rubricar el código de convivencia para dejarse de insultar, que están terminando de redactar Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta va a recibir los primeros resultados de la encuesta que mandó a pedir. Ayer ya contaba con un anticipo. Diego Santilli superaba en las PASO a Facundo Manes por cerca de 5 puntos apoyado en su mayor nivel de conocimiento y la buena gestión del gobierno de la ciudad. También se aseguraba, muy cerca del agente Horacio Rodríguez Larreta, algo que le preocupaba y mucho. Y es cómo iba a jugar Macri en estas PASO, en estas elecciones. Bueno, el expresidente Mauricio Macri les dijo que se va a mantener prescindente y que no moverá un dedo para darle una mano, por ejemplo, a Manes, como temían algunos asesores de, así lo llaman, ¿eh?, el pelado. Habrá más informaciones para este boletín.